¡Sí! ¿Cómo pueden ver, chicos? ¡Nuevo Promo Code canjeado! ¡Oh, yeah, baby! ¡Hey! ¡Soy Homero Simpson! ¡Yo! Si te suscribes y activas las notificaciones en este video en menos de 5 segundos, te regalo 1000 de Rubux. Si has completado este reto, solamente vete a comentarios y comenta hashtag reto cumplido, el signo de más y tu nombre de Roblox. Yo iré a los comentarios y les donaré los 1000 de Rubux. ¡Ay, pequeños demonios! ¡Nos vemos pronto! ¡Yahoo! ¿Qué tal, gente de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Android y el día de hoy les traigo un videazo que sé que les encantará, chicos, porque el día de hoy les enseñaré a todas las personas que están viendo los videos desde móvil y quieran canjear los nuevos Promo Code que están disponibles ahorita mismo en Roblox para que tengan un montón de accesorios gratis y pues que puedan disfrutar sobre todo de los accesorios ya que hay muchos que me preguntan Android. Yo no juego desde computadora y se me hace muy difícil canjear los accesorios para mi cuenta de Roblox. Y pues nada, chicos, el día de hoy les traigo este tutorial desde móvil para que todos lo puedan canjear. Recuerden, chicos, sigan los pasos que les voy a estar dando a continuación y pues suscríbanse entonces al canal para no perderse todos los tutoriales, videos épicos que estamos trayendo, así que suscríbanse, suscríbanse, suscríbanse y que no se les olvide dejar su like. Regálenme todos un me gusta, un like en este video. A cada like que tenga este video vamos a regalar un Robux. Así que vamos a ver a cuántos likes llegamos y pues vamos a comenzar con el video tutorial del día de hoy. Primeramente, chicos, tienen que utilizar un navegador para ese tutorial. Para canjear los Promo Code se va a ocupar un navegador. Yo les recomiendo Google Chrome. Instálenlo desde su App Store. Normalmente la mayoría de celulares ya la traen instalado, pero si no, si ustedes lo están viendo desde iPhone, pues busquen en su App Store Google Chrome. Y si lo estás viendo desde Android, pues ya lo trae instalado desde que compras el terminal o dispositivo. Así que, pues nada, ya que estén aquí, simplemente tienes que irte a la página de roblox.com y tener la cuenta ya abierta. Después de esto, chicos, o sea, ya que tengan su cuenta abierta, guardada, todo bien, van a entrar a la página que van a tener en la descripción. Que así, en la descripción, como pueden ver, va a decir Promo Code aquí. Ustedes le dan click o igual también se los voy a estar dejando en los comentarios fijados. El primer comentario va a ser el link. Ustedes a cualquiera de los dos es el mismo link. Le dan click y los va a estar mandando directamente al artículo en cuestión aquí en la página de Gaming Tech. Y pues ya que estén aquí, ustedes solamente bajan, bajan. Aquí pues tendrán Canjear Promo Code Julio 2021. Siguen bajando. Bajan, 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 bajan. Y aquí en este botón rojo, donde dice Lista de Promo Codes activos, le dan click. Recuerden, para esto tienen que tener en su navegador ya guardada, o sea, irse a la página de roblox.com y tener su cuenta ya, se puede decir que logueada. Y pues ya que tengan esto, se vienen aquí a la página, siguen los pasos que estoy haciendo. Se van aquí, los va a mandar. Ya que le dan al botón rojo, los va a mandar aquí a donde dice Lista de Promo Codes Roblox. Siguen bajando. Como pueden ver, estos artículos son súper famosos. Y pues bajan, bajan, bajan. Y aquí tendrán el Promo Code nuevo, todos los Promo Codes. Y lo que me gusta, chicos, es que solamente los copeas, lo copeas y bajas un poco. Y aquí donde dice Después, no olvides entrar a la página oficial de Roblox, donde debes ingresar los códigos. Obviamente, si tú no has canjeado los Promo Codes, porque se te había sido muy difícil, pues te vas uno por uno canjeando los códigos. Estos son todos los Promo Codes. Ya nada más le das donde dice Dale Click aquí, ahí a lo azulito. Y los va a mandar directamente a la página. Como pueden ver, aquí está mi cuenta, chicos. Los manda directamente a la página donde deben de ingresar el código. Le das pegar y canjear. Y como pueden ver, chicos, nuevo Promo Code canjeado. Oh yeah, baby. Y pues vamos a meternos para acá. Y ya está canjeado. Bueno, aquí no me deja, pero sí. Estoy jugando desde el móvil, pero ya, como pueden ver, ya se canjeó el Promo Code. O sea, aquí tengo que entrar a la aplicación, loguearme la aplicación. Yo en este caso no tengo logueada en la aplicación. A ver, le voy a dar a ver si entra, pero en la aplicación creo que no tengo la cuenta. Ven, no tengo la cuenta. Pero sin problema, chicos. Salir de la aplicación. Sin problemas, ustedes van a estar pudiendo entrar bien fácil y canjear todos los Promo Codes. Ya saben, sigan el tutorial. Este video lo traigo para todas las personas de móvil que me han comentado. Yo leo todos los comentarios. Sobre todo si ustedes quieren nuevos tutoriales, pues ahí comentenme que se les hace difícil. En este caso, muchos me comentaban de que si como se canjean los Promo Codes desde Android o un móvil. Esto lo pueden aplicar en lo que sea. Si es una tablet, lo que sea, chicos. Así que, pues nada, yo me despido. Nos vemos hasta la próxima. Espero que les haya gustado mucho. Recuerden, los Promo Codes los van a tener en la descripción para que vayan y los canjeen. Así que, pues nada, chicos. Yo me despido. Nos vemos hasta la próxima. ¡Chao, chao!